mis corazones hola cómo están espero que toditas y toditos estimen les estoy grabando esta intro random porque la intro de este vídeo lo borré bien inteligente lo borré solo estoy dando la bienvenida a toditos y a toditas que están viendo este vídeo se me piden espero que lo disfruten me dejan sus comentarios y sus deditos arriba muchos besos y continuamos con el vídeo por la ventana porque todos los días que no está despierta está despierta por aquí llamar por la ventana fide mami fide buenos días ábrame mi amor está cerrado si me dejaste afuera no me quiere está despierta que mira que me abrió voy a recogerle el periódico tengo tantas cosas encima mira ella todos los días le trae el periódico ella paga por el servicio y yo no me abro pero yo lo encuentro y se lo llevo a ver si no me abrió soy yo media loca no 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 está cerrado yo no sé si pueden verlo porque yo soy media inteligente ahí viene es que no tenía café ella misma hizo era yo sé cuando ella hizo porque llena todo esto de café se llena todo de harina no ya si ah ? a a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la única que me encanta. No me gusta comerme las de maní. No me gustan para nada. Pero de almendra me fascina. Yo comiendo cosas después de que pasa la temporada de Navidad. Sí, porque están a peso ahora. Aprovechen, corran a Walmart que están a peso todos los turrones. Vamos a comernos un sándwich de tuna con cebollita y mayonesa. Y de postre, quesitos. Aprovechen todos los que estén comiendo mis corazones. Mis bellezas, pues ya hasta aquí llegó el vlog. Ya terminamos el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado junto conmigo. Tengo una lavadora ya ahí. Con una ropita para no montonarla. Ya recogí la cocina. Estoy viendo la reina de flow. Y ya me bañé. Tengo aquí una camisa de mi novio. No se da cuenta que a ustedes les encanta. Para mí me encanta también con las camisas grandes de mi novio. Y son bien cómodas y bien delientitas. Pero nada, mis gracias. Me desean al final. Muchos besos, muchos abrazos. Nos vemos en un próximo video. Gracias por estar aquí. Gracias por dar like. Que Dios me las bendiga toditas.